¿Y el Rengo tiene teléfono? No, lo he enviado Está fisura el Rengo, ¿no? Está re fisura No lo digo No lo digo Te grababa de mal, ¿no? Si, te seguí de ahí al lado de la puerta Yo creo que está bien Ya me empiezo a juntar con gente así Está todo bien con el Rengo No hay malo, boludo No, pero no hay malo No hay malo, no hay malo No, no me deja, boludo La familia decía, decía Nacho, me echan la mierda el ambulatorio ¿Qué es el ambulatorio? Yo sigo internado y tengo que hacer un grupo todos los marches, ¿no? Por teléfono No, no, anda esto, boludo Esa es la sonda, ¿verdad? Tú no tienes que estar viviendo en el sitio Mucho tiempo No sé si quieres tener cosa alguna ¿Bien? Hay que andar por el objetivo ¿Quieres que el amigo acabe el paquete de mi millón de colores? Y luego, ¿cómo se va cerrando la smisha? El título depende de esto ¿Los demás prepararemos una linteresa? Ah, sí Tenemos una linteresa Los miembros de su casa con la señalada No hay una linteresa Despejen el camino para el preso Ah... Entonces, ¿esté lo tomo al indicador? Y ustedes, despejen el camino Así es Haremos antes de decir Una vez Inés y yo despejamos Y ya está Despejen el camino para el preso Ah... Entonces, ¿esté lo tomo al indicador? Sí, yo lo dejaba aquí, así Estuve saliendo ¿Tú estás con chido? ¿Tú estás? No, no te metes nada No te metes nada No te metes nada Yo me levanté a las 7 de la mañana A mi que empecé a hacer el party, boludo No te metes nada 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 ¿Tú estás, está listo? No te metes nada No te metes nada ¿Tú estás со condental? ¿Tú estás escuchando Jesus?